Noticias de la Kings League ¿Esto qué es? ¿Pero cómo no sale nadie ahí? La Kings League fue testigo de un momento de intensa frustración cuando Spursito, el presidente de Rayo de Barcelona, protagonizó una explosión de furia durante el último partido contra 1K, el equipo dirigido por Iker Casillas. Spursito estalló contra los defensores de su equipo después de un gol encajado que, según él, pudo haberse evitado si los jugadores hubieran defendido adecuadamente. La reacción de Spursito fue inmediata y explosiva. Desde la cabina del CUPRE Arena, el líder de Rayo de Barcelona levantó los brazos en señal de desesperación y comenzó a gritar hacia el campo, exigiendo explicaciones a sus defensores por lo que él consideraba una falta de margen. marcaje inexcusable. Su frustración se hizo evidente ante los ojos de los aficionados y de la audiencia. Sumérgete en el mundo de la Kings League, únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe actualizaciones diarias sobre los equipos, polémicas de presidentes y declaraciones de jugadores. No te pierdas nada, el link del canal está en la descripción. ¡Joder, la madre que me parió! Este incidente destacó una vez más la pasión y el compromiso de los presidentes de los equipos en la Kings League, quienes no dudan en expresar sus emociones cuando sus equipos no cumplen con las expectativas. La atención ahora se centra en cómo Rayo de Barcelona responderá en los próximos partidos y si esta experiencia servirá como motivación adicional para el equipo. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razones purcitos sobre sus defensores? Abrimos debate, dejen sus comentarios.